Gris, Dimacho, FDH, Digging Deep Records Estaba preocupado por tener mi plato Yo no lo cometo, no se meta el gato Yo no cuento planes, solo apunto datos Está calculado pa' comer contado, pagarlo al contado Todo planeado, es uno ocho pecado Salimos solitos al juzgado, no vi al abogado No, pero sentado, dejo claro que eres sapo, loco, loco, loco La cabeza te estapo, pagarlo al contado Trauma se ha altercado, reincidentes son menores No hay ligiones, las trago, la sociedad un atraso Que lo que votas es falso, tú hablas tu mierda Que yo te estalló el vaso, últimamente se enjalea Por no tener ni un chavo, ya acabas pegando Otro nota en el descampado, tú preguntas De dónde los saco, la caridad me hizo menos cabrón No me enojando a los maderos, siempre hay algo, algo, algo En el código tolquean, que me registren cuatro Es un abuso, un maltrato a los derechos de Franco Que sigas con libertad en su campo santo Crimen, crimen, ya no se luce Vais a acabar boca abajo las cruces Diles, diles, que apaguen las luces No vinimos pa' que nos eduquen Crimen, crimen, ya no se luce Vais a acabar boca abajo las cruces Diles, diles, que apaguen las luces No vinimos pa' que nos eduquen Postureta Hostias en tu cráneo Son las que te faltan cuando te educaron Por el barrio Ando con mis Wallabies, color marrón Tú eres un wannabe con pinta maricón Tu yello rasca como Speed, guacho caretón Tú clicas todo fake, lo saben mejor que yo Modelos o junkies, tirando atrás Lleváis un mes a rock para comprar un laboro chaps Queréis ser algo que no sois, por eso sois whack Los salvajes saben lo que hay, soy el papa Me la suda tus dioses y tu trinidad Cuando subas pa' allá arriba Dios es alá Con canciones alegres porque no ha sufrido na' Cuando madures chacho, ya me escucharás Necesitas más tiempo, ya lo entenderás Es hija el rapper que escucha a tu rapper de mierda, ma' Ey! Crimen, crimen, ya no se luce Vais a acabar boca abajo las cruces Diles, diles, que apaguen las luces No vinimos pa' que nos eduquen Crimen, crimen, ya no se luce Vais a acabar boca abajo las cruces Diles, diles, que apaguen las luces No vinimos pa' que nos eduquen Soy un mafioso como Davor Zucker Tengo a la policía inventándose historias sobre mí como lute Los tontos discuten, los sabios lucen Solo se meten a China los luces Estoy divorciado un sábado y enamorao de un lunes Y de su perfume, voy disparando por la ventana del Volkswagen Tú haré un negro en el desfile del 12 de octubre Mi cielo son tus bombos y tus costumbres Y no lo han visto ni la NASA ni Pedro Duque Ni Miguel Ángel Silvestre, el Duque Esos son flojos, yo tengo los ojos de Gary Cooper Crimen, vais a acabar boca abajo las cruces Crimen, solo se meten a China los luces Crimen, crimen, ya no se luce Vais a acabar boca abajo las cruces Diles, diles, que apaguen las luces No vinimos pa' que nos eduquen Crimen, crimen, ya no se luce Vais a acabar boca abajo las cruces Diles, diles, que apaguen las luces No vinimos pa' que nos eduquen